La negra le pone sabor a la fiesta golosa Y sigues gozando porque la cumbia sigue sonando Con Juan Carlos, el ángel La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina Yo le quiero dar su matatina a esa chica voraz Esa morena que me pone a gritar En una llena quiero verla gozar A mi chamaca quiero imaginar A tu doña si le dice va Le dio este tema, órale mamá No tenga miedo, dime que eres más Hazme la buena Ese movimiento de cadena Los pueblos con que ya no cancha Que ya pa' acá La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina La negra le pone sal y pimienta Esas curvas que no se derrape chiquita mamita Aquí está la papa Así que dale, que dale Ya no diga chale Aquí todo se vale Apúntale, dale Ven a darle vueltas a la manivela Tú le pones, tú le pones mi negra Oye mi negra Baila, baila Ese movimiento de cadena Los pueblos con que ya no cancha Que ya pa' acá La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina La negra le pone alta proteína 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 Gracias por ver el video.